Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de los barrios populares de la ciudad, del conurbano y de todo el país. Aquí como siempre te vamos a contar lo que no te cuenta ningún otro medio de la Argentina y te lo vamos a contar a través de los periodistas de los barrios que Mundo Villa ya hace 14 años que viene generando talleres de periodismo y a través de su portales de noticias viene comunicando y contando otras realidades para romper los prejuicios que muchas veces sufren los vecinos de los barrios. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a estar hablando en minutos nomás con la diputada nacional Gabriela Brower de Conin, que es de Evolución Radical, así que bueno, es cordobesa, es una de las legisladoras del interior de la Argentina, así que nos va a dar una mirada de cómo se está viviendo esta realidad en la Argentina. Y también vamos a tener a una guerrera de los barrios, una referente cultural, es coordinadora del grupo de danza Los Reyes de Ritmo, estoy hablando de la amiga Graciela López, así que bueno, dos miradas de mujeres que trabajan ahí por la Argentina. Como siempre los informes de Mundo Villa y como siempre la realidad de los barrios, que hoy mismo en este momento le pregunto a nuestra productora Zoe, ¿qué está pasando en los barrios? Así arranca Mundo Villa. Enacom presentó obras de conectividad y entregó tablets en La Matanza. El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, presentaron obras por casi 400 millones que ya están en ejecución y corresponden a programas de conectividad para instituciones públicas y en barrios populares. Las obras permitirán conectar a 18.840 personas de la localidad de San Justo, La Tablada, Loma del Mirador y Tapiales, y los otros dos, actualmente en fase de estudio, brindarán conectividad a 25.930 personas de 18 barrios de la localidad. Kicillof lanzó un programa escolar para barrios populares. El programa tiene el objetivo de revincular y acercar a los estudiantes a la escuela. Se llevará adelante en los 150 centros socioeducativos que se conformarán en las escuelas, en clubes y en espacios municipales de 16 distritos considerados prioritarios de acuerdo a índices de vulnerabilidad social y educativa. Para esto se crearon 1.000 cargos docentes y se dispusieron 4.000 módulos de nivel secundario. Aprueban prórroga para que no desalojen asentamientos precarios. El Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley un proyecto que impide que, durante los próximos 10 años, se puedan realizar desalojos judiciales en terrenos en los que no se hayan levantado asentamientos precarios. E iniciativa también promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares. Promotoras territoriales de género reclaman ser reconocidas como trabajadoras. En la Villa 31 existe un grupo de al menos 30 mujeres abocadas a asistir a víctimas de violencia de género, agrupadas en la corriente villera independiente y destinadas a organizaciones sociales de la ciudad. Estas mujeres luchan por ser reconocidas formalmente como trabajadoras comunitarias. Estas fueron las notibreves de la semana. Sigan disfrutando Mundo Villa en DTV. Bueno, ahí como siempre vivíamos un poco el flash de noticias villero, con muchas de las realidades de las cuestiones de urbanización, de políticas legislativas y de cuestiones que competen a los barrios más pobres de la Argentina. Antes de comenzar el programa le quiero dar la bienvenida a mi compañera amiga Emilia Rojas. Hola Joaquín. Que con ella juntos siempre hacemos el programa. ¿Cómo estás? Y está aquí con nosotros la diputada nacional Gabriela Bauer de Conin, que es de Evolución Radical del bloque que pertenece a Juntos por el Cambio. Muchas gracias por venir y participar de esta charla, que lo que intentamos siempre es conocer la mirada de los diputados sobre la realidad social de la Argentina. Gracias por venir y arrancar la entrevista de esa forma. Al contrario, yo agradecerles muchísimo a vos Joaquín y Emilia. Hacía tiempo que me habían invitado, no podíamos coincidir. Y bueno, hoy se dio el día, así que para mí es un gusto y una alegría poder estar con ustedes, compartir y charlar de todas estas realidades que bien comentabas y que recién veíamos en el video. ¿Y cómo ve la realidad social de la Argentina y la de su provincia también? ¿Viste? Como cuál es la que muchas veces nosotros tan abocados a la ciudad y al conurbano en el día a día, por ahí mucho de lo que pasa en el interior de la Argentina se nos pierde. Se nos pierde. Eso es lo que siempre decimos nosotros en el interior. Claro, que federalicemos un poco más, que tengamos una mirada más integral del país, que no todo pasa por Buenos Aires, aunque gran parte de las cosas, bueno, por la gran cantidad de población que son, pero que también las realidades de las provincias tienen su complejidad, son parte de Argentina, aportan a toda la estructura del sistema federal y por ende también nos interesa que seamos incluidas en la mirada, sobre todo de aquí, de las personas que viven en Capital. Porque me ha pasado que me comentaban esto de la visión que siempre les criticamos por teño céntrica, le decimos nosotros. Y la verdad que, bueno, que haya diputados del interior del interior, creo que lo que ayuda es eso, ¿no? A tratar de cotejar ciertas realidades, aportar nuestra mirada y traer lo que nos pasa a nosotros, que muchas veces son realidades similares y otras son totalmente distintas. Y que el Estado federal, el Estado argentino, también las tiene que contemplar. Hablando de lo que me preguntaba específicamente, de cómo veo el país, y la verdad que yo estoy preocupada y ocupada, ¿no? Desde, bueno, desde Juntos por el Cambio, mi función hoy desde la oposición, pero siempre tratando de aportar y ser también una crítica constructiva. Estoy lejos, no me gusta a mí criticar por la crítica misma, sino que me parece que también tenemos que todos aportar nuestro granito de arena porque la Argentina nos necesita todos juntos. Y la verdad que la situación que estamos viviendo es lastimosa, es muy triste. Uno de cada dos niños hoy en Argentina es pobre y eso te marca una realidad presente y futura porque son las generaciones que tienen que seguir desarrollando nuestro porvenir. Y si no las priorizamos y si no generamos políticas públicas ahí en las primeras infancias, donde se desarrollan de manera integral, donde generan toda su impronta, su... Ahí hay una gran deuda, ¿no, diputada? Bueno, usted habla de estadísticas, de esto de que un niño de cada dos son pobres, hablando de los adolescentes también, el tema de la educación, de la alimentación, son como un montón de temas en los que tenemos una deuda con esos sectores de la población. Y es verdad, son las primeras infancias, los primeros años de vida en los que hay que aportar, en los que hay que estar para poder formarlos, para acompañarlos. Y sin embargo hay algo ahí que se está perdiendo, ¿no? Que queda también un poco en las corridas estas de las crisis, de la pandemia, la salida de la pandemia, que uno no podemos terminar de acomodarnos, algo que ya es histórico también, ¿no? Sí, el tema de las primeras infancias tiene que empezar a ser parte de nuestra agenda. Nosotros en la Comisión de Niñez, Juventud y Familia, de la cual formo parte, estamos generando reuniones y este es un tema que nos debe atender. Es más, desde el Bloco Evolución estamos tratando de articular también con las experiencias locales. Acá también hay que trabajar mucho con el territorio. Y los que tienen una función sumamente esencial, que conocen las realidades y que muchas veces tienen esas políticas creativas, porque los intendentes, yo soy muy defensora de los intendentes, de hecho me desartó, mi vida política fue más que todo en el municipalismo, son los que están en contacto con la realidad. Están ahí constantemente tratando de solucionar problemas cotidianos y grandes, ¿no? Grandes problemas de la ciudad y también individuales. Y muchas veces con pocos recursos. Entonces tienen que apelar a la creatividad, a toda la imaginación para ver cómo pueden solucionar esos temas. Y bueno, creo que se puede rescatar muchas experiencias de los municipios, pero el Estado Nacional tiene que articular y tiene que generar, por supuesto, las políticas públicas nacionales. Esto es, debemos empezar a tener una mirada ya en las primeras infancias, porque está comprobado que son después, si vos apostas, invertís en las primeras infancias, en esa edad, ayuda después al progreso económico y el desarrollo de un país. Diputada, lo invito a participar de la entrevista a Alan Gómez, que está aquí en el piso, director de Berretines Audiovisuales y periodista de Mundo Villa. ¿Cómo estás, Alan? Todo bien, todo bien, Joaquín, vos. Bueno, diputada, mi pregunta era, bueno, acá en lo que es capital y conurbano hay un hacinamiento muy grande en lo que son las villas. Quería ver y saber cómo era la mirada, ahí en Córdoba, en Río Tercero, de estos barrios que están en la periferia de lo que es la ciudad, y cuáles son sus necesidades y en qué se debería abordar o trabajar lo más rápido posible también. Bien, un gusto. ¿Cómo me dijo? Alan, mira, Alan, yo te cuento. Bueno, por lo pronto la experiencia que yo tengo de mi ciudad, de Río Tercero y de muchas de las localidades más chiquitas, generalmente hay pobreza, pero no es el extremo que se vive en las grandes capitales, en las grandes urbes. Esto pasa, sí, en Córdoba, en Córdoba capital, y por eso muchas veces decimos que una de las políticas que pueden ser importantes para hacer la descentralización, no concentremos toda la población en un solo lugar, porque hay que apostar a las pequeñas localidades, a generar inversiones, porque allí se puede vivir mejor. Y en esto, por supuesto que Córdoba no es exenta de la realidad nacional, Córdoba tiene porcentualmente hasta una media más alta de pobreza que la nacional, esto es muy alarmante, es una de las provincias más ricas, más productivas del país, y una de las críticas que nosotros estamos haciendo, porque también, bueno, hoy el gobierno de Córdoba es de... somos opositores nosotros, y bueno, una de las realidades es esta, porque allá se está priorizando mucho la obra pública, se está priorizando mucho estas obras que son importantes, no te voy a decir que no, pero están dejando de lado toda la parte humana, toda la parte que necesita el ser humano desarrollarse, como es la educación, como es la seguridad, como es la violencia, o sea, ha crecido muchísimo, está siendo alarmante, toda esta parte más sensible del ser humano, y que creo que es lo que tiene que importar más, es lo que tenemos que priorizar. Entonces, esa realidad está pasando en mi provincia, y por supuesto que, bueno, nosotros tenemos otra mirada, queremos proponer algo distinto, porque, bueno, no creo que tenemos que abocarnos todos juntos para tratar de eliminar la pobreza en Argentina. Hay varios temas que quiero que sigamos conversando, pero antes las quiero invitar a ver el primer informe de Mundo Villa, que fue precisamente, estuvimos en el Congreso Internacional de Periodismo, y estuvieron varios de los chicos y periodistas de Más Miradas, que son de los barrios populares allí presentes en el Teatro San Martín, vamos a ver el informe de este congreso que propuso a la vez, desde el periodismo, romper prejuicios a través del periodismo. Más Miradas es un programa con enfoque periodístico, donde, bueno, se fueron trayendo diferentes jóvenes de las villas, de los barrios populares, que tenían esa vocación periodística. Es un programa que organiza Fopea y Google. Fueron dos encuentros donde pudimos conocer la experiencia de diferentes periodistas y productores que trabajan en medios tradicionales. Fue una experiencia muy linda para que se sigan visibilizando esas voces de la villa y estas problemáticas que se viven día a día en el barrio. Estaría bueno que se siga replicando año tras año, porque es súper importante. ¿Qué te pareció este congreso de Más Miradas? ¿Cómo llegó eso dentro del tuyo? La verdad fue una experiencia nueva, fue algo muy lindo, y también un trabajo durante mucho tiempo, que justamente busca visibilizar las miradas dentro de los barrios, el periodismo, y encontrar esas voces que muchas veces están ocultas, pero están ahí. Llevo nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevas emociones también, y nuevos sueños. Esa cercanía de pensar que todo sueño puede ser cumplido, y creo que estoy un poquito más cerca del mío, y quiero llevarlo al barrio eso también. Una mirada más cercana de que todo es posible. Bueno, la verdad que estoy motivada, movilizada, nunca me imaginé estar en este panel, pero me parece como una experiencia re linda, y sobre todo visibilizar las voces de los barrios me parece lo más importante. Y siento que es necesario, por eso creo que estuvo buenísimo que haya periodistas de trayectoria, y de reconocimiento que hayan estado ahí. Haber tenido esa oportunidad hace que uno también se comprometa, y sea responsable de poder multiplicar, y hacer que se genere mayor espacios como este. Para mí fue un honor, una alegría, una emoción. Tenemos la idea de que este programa, de que este proyecto se pueda replicar. Ustedes que están ahí mirando, ustedes son los que nos tienen que ayudar para que corra la voz de más miradas, y que vengan más jóvenes a formarse, y a pasar esos tres meses de capacitación, pero todo lo que viene después. Tenemos la ilusión de que varios de ustedes hagan una experiencia profesional en algunos medios, donde quieran, para seguir aprendiendo, para seguir enriqueciéndose. Así que no termina, sigue. Bueno, ahí veíamos este informe, y les felicitamos a Maggio Müller, y a todo el proyecto que formó parte de Google, y muchos grandes medios de comunicación, que empezaron nosotros hace 14 años, que estamos con esto, y empezaron a abrir sus miradas. Nosotros notamos ya desde hace mucho tiempo que se ha abierto el espectro de las historias sobre las villas. Si bien todavía hay mucho que trabajar, no queda solo en el género policial, digamos. Todavía hay mucho que... Y ahí teníamos a muchos de los chicos que son de distintos medios de comunicación, Tamujica Sound, hay un montón de medios de barriales que estaban allí. Y bueno, aquí tenemos a la diputada. También preguntarle, en este sentido, de más miradas. Y como yo siempre pregunto a los diputados, en este humilde espacio, si se pueden encontrar algunos ejes. Nosotros vemos que desde afuera, vemos que hay internas en los partidos, hay internas también entre los bloques. Hay algunos puntos que se puedan encontrar que digamos, bueno, estos tienen que ser políticas de Estado. Acá no tiene que haber disidencias. Acá podemos ir todos juntos, y más allá de los gobiernos, porque hay necesidades. Bien. Primero decirte que me felicito con todas estas actividades, porque la verdad que yo soy una defensora de la educación. Como Radical defendemos la educación como una herramienta transformadora. Y todos estos espacios de diálogo, de capacitación, es lo que realmente saca adelante un país. Y justamente hablando de educación, creo que para mí hay dos pilares básicos que debe el Estado garantizar, que es la salud y la educación. Creo que esas son las dos bases primordiales en donde tiene que concentrarse todos los recursos. Porque primero la salud para mantener viva, para mantener con buena calidad de vida a todas las personas, y que todos puedan acceder a la salud. No porque vos nazcas en un determinado momento con recursos, puedas obtener el remedio, la operación y demás, y que puedas llegar a estar en riesgo tu vida. Yo creo que eso el Estado debe garantizar la vida a todos. Y por el otro lado, la educación. Porque como decía recién, estoy convencida y está comprobada que es la única herramienta que transforma las realidades de manera integral. Es la única herramienta que genera ascenso social, ascenso cultural, ascenso económico, que puede generar a las personas proyectar su vida, proyectar sus sueños. Entonces, yo anhelo, la verdad, que podamos lograr políticas de Estado en esto. Porque también veo una debilidad muy grande la que está pasando. Argentina, sobre todo, en donde, bueno, la educación, la pandemia, termina de visibilizar muchísimas situaciones, muchísimas problemáticas, la deserción escolar, es terrible. Entonces, se tiene que hacer políticas nuevamente de contención, de traer los niños a las escuelas. Sí, trabajar, adecuar también un poco a todos esos problemas, por ahí, pensar en, no sé, nuevas soluciones en base al contexto actual, ¿no? Un poco va por ahí, supongo. Exactamente, pero también vos, a través del presupuesto, a través de los recursos generales de Estado, vos direccionas y estableces prioridades. Y yo creo que gran parte del presupuesto debería estar en educación y salud, o sea, como los dos ejes centrales. Y, lamentablemente, a veces esto no pasa. De hecho, hubo ajustes en algunos momentos en estas dos áreas que, obviamente, no comparto. Pero, bueno, esto, la verdad que toda esta política cíclica de inflación, de estar siempre endeudado, de que gastamos más de lo que realmente ingresa, creo que también un desafío que tenemos como Estado, es no distribuir solo la riqueza que hay, sino generar más riqueza para que haya más riqueza para distribuir. Es un poco la concepción que siempre defendemos. Tratemos de generar que la gente pueda trabajar, que pueda invertir, que pueda ellos mismos generar sus proyectos. Después vas a tener más riquezas, de última, para distribuir a mayor cantidad de población. Agrandemos la torta, como se dice. Lo invito al periodista Guido Ledesma, que está acá también en el piso, para preguntarle. ¿Cómo estás, Guido? Hola, Joaquín. Sumate a la entrevista nomás. Hola, Joaquín. Hola, diputada. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, mi pregunta tenía que ver con eso, ¿no? Con si llega, ¿cómo está la juventud en Córdoba? Si llegan esas herramientas. Sabemos que pasamos dos años de pandemia y quería saber y quería saber si la juventud, ¿cómo está viviendo, ¿no? Esta vuelta a todo, ¿no? Bueno, el tema de la juventud, acá, el tema de la juventud en mi provincia es lo mismo, no está ajena a la realidad, la provincia de Córdoba está inserta en este contexto y también tiene los mismos problemas, sobre todo, como te decía antes que el gobierno actual, un gobierno peronista está priorizando mucho el tema de las obras, el tema de lo material, lo duro y no lo sensible, no lo humano y que justamente el tema de la juventud o la deserción escolar, la falta de motivación, la falta de empleo y demás es lo que está sucediendo y es lo que pasa también a nivel país que decimos que los que se pueden ir se van y los que quedan la luchan y están desmotivados porque no están las condiciones propicias para encontrar un trabajo, están en la informalidad o no pueden estudiar y volvemos a lo mismo, creo que todos los estamentos del Estado tienen que priorizar la educación y la salud. ¿Cómo está trabajando actualmente la provincia de Córdoba también, bueno, hablando de la pandemia, esto del tema vacunas, vemos que hay eventuales brotes, rebrotes de COVID pero después hay cosas, cuestiones que uno piensa que las dejaron atrás y que siguen estando y hablo puntualmente por ejemplo de la tuberculosis, una enfermedad que uno piensa que está erradicada, que ya no existe y sin embargo en contextos vulnerables sigue estando presente, bueno, es un ejemplo pero después podemos hablar hasta del calendario de vacunación, cómo va trabajando en ese sentido la provincia con los sectores más vulnerables. mira, la política de salud está totalmente complicada en mi provincia, justamente ahora hay todas unas huelgas que se están dando una movilización de todos los médicos de los hospitales públicos porque no están siendo bien pagos, porque los hospitales están hermosos por fuera, son edificios que en algún punto se han mejorado pero por dentro están vacíos, no hay capital humano, no hay recurso humano y en la salud lo más valioso es el médico, es el enfermero, es la persona capacitada porque por más aparatos que vos tengas, si no tenés las personas que sepan usar esos aparatos de nada te sirve y está habiendo una crisis en este sentido, una movilización provincial de todos los hospitales públicos porque están reclamando obviamente mejoras en el tema de salud. Y esperemos que se den, ¿no? Esperemos que se den porque en la pandemia los aplaudíamos, en la pandemia nos dimos cuenta del valor que significan pero pasan las cosas, después nos olvidamos y no los seguimos defendiendo y son los que cuidan nuestras vidas. Igual hay problemas también en donde esto han manifestado los consejos médicos que no están habiendo cada vez personas que estudien medicina entonces nos están alertando que con el correr de los años nos podemos quedar sin médicos, sin especialistas, sin pediatras entonces hay creo que empezar a estar alerta y empezar a generar políticas de incentivo porque es un recurso muy valioso que no podemos prescindir. Muchas gracias diputada. Gracias diputada. Gracias por visitarnos y seguramente charlaremos más adelante porque quedaron muchos temas por delante. Seguramente, con todo gusto y muchísimas gracias por haberme invitado. Muy amable. Bueno, estuvo aquí con nosotros la diputada Gabriela Bauer de Conin, diputada del bloque Evolución Radical y no se vayan que todavía queda más Mundo Villa por Diputados TV lo dejamos con la sección de talentos y oficios de barrio. No se vayan que todavía tenemos mucho más. Buenas tardes. Bueno, soy Fabián Chancalay, director del Club Lugano Junior donde se hacen toda la actividad de voceo, patín artístico, básquet, sobre silla rueda, taekwondo, baguio y fútbol. Después tenemos centro de discapacidad todos los sábados. Que es de 9 de la mañana a 12 que es lo que es con problema motriz y después tenemos con discapacidad que juegan al fútbol todos los sábados de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Eso son todos los sábados con la Fundación CINSA. Es el único escuela de discapacidad en toda la capital que hace de fútbol y hace de básquet. Que acá tienen el lugar que es el Puebla 4300 para poder somentarlo todo gratis y no se le cobra nada ni una arancela ni nada. Es todo gratis con la gente de la Fundación para acompañarlo y para poder ser buenas personas hacia el futuro. Son 700 familias que pasan por el club todos los días. Necesitamos mucha ayuda para poder seguir solventando todo este club y con la oportunidad de sacar buenas personas hacia el futuro. Bueno, aquí estamos de vuelta en Mundo Villa por Diputados TV como siempre con Emilia aquí haciendo el programa y como habíamos anunciado está aquí con nosotros una amiga de la casa es una guerrera de los barrios estoy hablando Graciela López que ella es coordinadora fundadora del grupo de danza Los Reyes del Ritmo y también es una referente cultural de la Villa 21 24 Barracas le estaba preguntando recién y haciendo cuentas 20 años que está a través del grupo de danza trabajando con jóvenes del barrio y generando espacios de contención y de arte del barrio gracias por venir Graciela gracias a usted por invitarme la verdad es un placer y poder contar un poco bueno lo que es el trabajo cultural en los barrios ¿no? es poco visible y a veces es lo que ayuda muchísimo a los chicos en el tema de justamente lo que estaba escuchando que hablaba la diputada en el tema de la exerción escolar y un montón de cosas eso es una especie de contener una forma de contener a los chicos para que ellos puedan ser algo o alguien el día de mañana y mostrarle que bueno esto es o sea se puede remar y se puede acompañar y aparte muchas veces uno ve algunos proyectos culturales que por ahí vienen de afuera de los barrios ¿no? y vos ya hace muchísimos años que estás contanos cómo nació el grupo de danza tuyo y qué repercusión también tienen los más jóvenes ¿desde dónde nace tu pasión por la danza y cómo en qué momento vos decidís volcarla a los pibes del barrio pibes y pibas ¿no? claro sí sí pibes chicos y adultos trabajo con chiquitos a partir de un año y medio adultos así que no esto empezó como una cosa de la época de Yusha que nos juntábamos en la plaza en un lugarcito y veíamos que o sea con mis hermanos y primos y vecinitos qué lindo porque estábamos haciendo Yusha yo nunca fui Yusha porque siempre fui Morocha así que es terrible y nada después bueno el hecho de eso de también el catequismo cuando vas a catecismo yo era catequista en ese tiempo y también a veces decía bueno los domingos hay que ir a misa y era wow ir a misa pero los enganchaba a los chicos de decir bueno vamos a misa después de misa nos vamos a la plaza por teoría tendríamos que ir a seguirlo del tema de catecismo yo llevaba el grabador y nos poníamos a bailar en la plaza también era una forma de engancharlos a los chicos para que puedan hacer eso y al mismo tiempo llevarlos a hacer otra cosa y creo que desde que tengo uso razón me gusta bailar me gusta la música ahí hay algo muy lindo que me imagino que es que viste a niñitos crecer adolescentes adultos y después probablemente también sus propios hijos son estudiantes alumnos del taller del grupo eso es algo muy lindo como vas también siendo parte de la propia historia del barrio soy la abuela pero propia historia del barrio como esto como nada la evolución desde la parte cultural claro el tema bueno si me pasa me pasa que tengo las mamás que eran en su momento alumnas mías chicas y hoy son mamás entonces las tengo a ellas tengo a los bebés y es muy loco por ejemplo dejar de ver una criatura que fue como o sea a mí casi la gran mayoría de los chicos me dicen ma yo como la mamá del barrio más o menos entonces ver a esa mamá hoy que mi su abuela porque yo digo si soy tu ma ellos son mis nietos y ver que bueno que van creciendo y que en su momento se colgaban de tus piernas y hoy tienen una criatura colgada de las piernas ellas y es muy loco porque decir bueno pasó el tiempo pero ese tiempo que pasó ellos no dejaron de ser quienes son o sea sí hicieron una vida diferente la responsabilidad del hecho de trabajar de formar una familia pero lo bueno es que siguen buscando esos talleres no solamente lo hice yo bueno ahora lo va a hacer mi hijo y entonces es como comunicar a toda la familia en el mismo grupo y haciendo todo lo mismo si lo toman como referencia de esto bueno saben que ahí se van a cruzar por ahí con los amiguitos con los vecinos compañeros de la escuela entonces como vas tocando me imagino y trabajando en diferentes aspectos propios a lo largo de la formación de los pibes claro no es muy lindo y vos a lo largo de este tiempo como ves al barrio la realidad del barrio que la realidad de la argentina está difícil y también muchas veces como afecta por ahí en muchos pibes que han pasado por ahí a nosotros nos pasa del periodismo deserciones o por laburo o por problemas como funciona el espacio o vos como en ese rol que es de profe y de mamá vivís eso claro en realidad en el momento más jodido fue el tema de la pandemia en el tema de la pandemia perdimos muchos amigos vecinos niños desgraciadamente pero es justamente por este tema de la vulnerabilidad que tenemos nosotros adentro del barrio que no tenemos las mismas las mismas leyes de gente que tiene plata o sea es terrible porque por ejemplo no voy a nombrar a nadie pero hablan por teléfono me siento mal y estamos hablando de una persona con jerarquía en dos segundos tenés 400 en una ambulancia buscando a esa persona ahora en el medio de la villa vos decías se está muriendo un vecino no puede respirar y era arrastrar ese vecino entre los mismos vecinos tratar de llevarlo a un hospital y algunos fueron salvados y otros no y que te reciban dentro de los hospitales y que te reciban claro no 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 era terrible es terrible de hecho bueno teníamos un compañero también en la casa de la cultura donde yo estoy que a él los primeros creo de 3-4 días o sea sí los primeros días lo atendieron adentro de una ambulancia o sea estaban en el hospital pero a él lo atendieron adentro de una ambulancia o sea hasta eso y bueno y ahí está la desidia que hay y la ausencia del estado en muchos de los barrios y la ciudad y también el miedo que metieron muchos medios de comunicación que está bueno siempre aclararlo que los focos infecciosos eran las villas el estigma generado claro aparte yo siempre dije algo esto vino de otro país nosotros no podemos viajar a otro país o sea a gatas de Barracas llegamos a Pompeya con la sube ¿me entendés? esto es una pandemia internacional o sea esto vino de otro lado esto vino de afuera nosotros no lo trajimos y es como que nos echaron la culpa o sea echaron la culpa a la gente de bajos recursos que nosotros éramos los que llevábamos el virus y no es así o sea desgraciadamente las personas que se contagiaron trabajando en casa de limpieza pero trabajan en casa de gente que tiene plata entonces venía esa mamá contagiada sin saber contagió al hijo contagió al marido contagió a una abuelita o sea fue todo y bailar bachata por Zoom es muy difícil es muy difícil igual yo te digo que trabajé en plena pandemia ¿eh? ¿sí? yo trabajé en el parque Pereira plena pandemia conseguíamos alcohol o sea mi esposo en ese tiempo también me había conseguido alcohol después llevábamos lavandina y lo hacíamos en el parque Pereira alcohol en gel alcohol en gel no, no, no nosotros alcohol no y nada estuvimos o sea estuvimos dando clases en el parque Pereira llevábamos los barbijos o sea no paramos nosotros lo sumo a la entrevista Alan Gómez amigo periodista del barrio también se vuelve a sumar la entrevista hola hola ¿cómo estás? hola bueno recién hablabas un poco de los reyes y todo el recorrido que venís haciendo bueno también hay chicos que fueron alumnos y hoy también son profesores ¿no? ¿cómo cómo te llega eso a vos y y bueno cómo cómo te llega y y cómo los ves a los chicos ahora ya siendo profes no para mí eso fue el orgullo más grande que me pude haber pasado porque vos decís estás haciendo un trabajo y que ese trabajo dé frutos a estos chicos porque si esos chicos hoy no estarían dando clases o sufructuando lo que aprendieron estarían haciendo cargadas como le digo yo porque dejan dejaron las escuelas muchos dejaron las escuelas o por ejemplo tengo una alumna que está por ir a Luna y decís wow o sea que de repente me dice no no voy a estudiar más y que me tengo que me pone a trabajar y que tengo que tengo que ayudar a mi mamá y hoy tengo la por lo menos 6, 7 chicos que están dando clases están sufructuando otros están haciendo como es competencias yo por ejemplo no les enseño a competir no me gusta porque es entrar en otra rama y aparte por el lugar donde vivimos y todo eso o sea es más complicado el hecho de decir los pibes van a competir y ya hay un problema entonces es muy difícil entonces la idea es que aprendan a bailar que se diviertan que lo hagan lindo y hoy tener chicos que puedan sustituir lo que aprendieron para mi es el placer más grande del mundo ahora vamos a seguir hablando Graciela pero antes les quiero invitar a ver el segundo informe que tiene Mundo Villa del programa y esta vez es sobre la ópera villera de este grupo que dirige Maylen Uvido que es una amiga de la casa y que estuvo precisamente en la Villa 31 en la Casa de la Cultura de la Villa 31 brindando un show especial para el barrio Estamos acá en la Villa 31 en la Casa de la Cultura hoy vamos a tener una jornada de diferentes chicos que aprendieron periodismos en los diferentes barrios del conurbano y de la capital donde vamos a trabajar en conjunto con la ópera villera van a ver muchas voces líricas y chicos cantando rap Estamos muy contentos porque estamos en tres barrios ahora en barrio 31 también en la 1114 en Richardelli en Fátima con un montón de eventos con un montón de chicos y adolescentes que se han sumado a estrenar nuevas óperas estamos grabando la segunda parte del documental ópera villera hemos tenido actividades para primer ciclo hoy a la noche estamos en la noche de los museos mañana se cierra con una gran gala lírica en Richardelli así que con Tutti y muy contentos porque mucha gente se ha sumado bueno está buenísimo porque es una forma de unirnos un poco se hizo después esta rueda de prensa acá con todos ustedes está bueno aprender también a preguntar a nosotros nos sirve mucho que se nos pueda difundir también entonces siempre buscamos también este nexo que haya nuevos periodistas trabajando en lo que es el arte y bueno y para las chicas estuvo buenísimo porque siempre es lindo compartir y la gente lo recibió muy bien bueno la verdad que la jornada estuvo buenísima los chicos lo disfrutaron mucho los que pudieron participar de los talleres y para nosotros son como eventos que nos vuelan la cabeza porque venimos acá con la ilusión de ver algo y de que se muestre algo en el barrio que por ahí de otra manera nos llega y que es una primera experiencia también para los vecinos para los amigos los compañeros de acá y es importantísimo nosotros siempre desde Mundo Villa lo que planteamos es que la cultura es fundamental es una herramienta de inclusión es una herramienta de trabajo también y le cambia la vida a las personas para mí somos todos uno en realidad no hay como la villa o sea para mí a mí me encanta dar creo que nací para esto para poder dar cada uno tiene algo que dar y en mi caso fue la voz entiendo y hacer feliz a los demás buenas tardes nosotros somos de la Villa 21 el es Rico Punta yo soy Dersona nada vinimos acá a hacer una fusión con la ópera esperemos que les guste y nada que disfruten soy el gitano la peana es inhumano en mis manos improvisando las cosas que están pasando aunque el ritmo desvaría el jocico la peana el ritmo está en mi cabeza no importa lo que la gente te venga te diga y piensa yo hago lo que quiero esa es por naturaleza y qué mensaje le dirías a los chicos de los barrios que están empezando esta vocación de poder cantar y estar en una orquesta que sean perseverantes es el mensaje uno que todos los días hay que practicar que no se dejen claudicar porque les digan que no está bien o que no son buenos fuerza adelante todos podemos hay que ser perseverantes nada más hay muchos jóvenes con mucho talento en todos los barrios y que a lo largo de estos 14 años que tiene Mundo Villa hemos descubierto y acompañamos y tratamos de darle un espacio también de laburo distinto se pueden sumar a todas las actividades todos los talleres que hacemos nosotros programas de formación orquestal lo que quieran pero que también pueden estudiar de forma gratuita en cualquier espacio en la universidad pública en el conservatorio bueno hay un montón de lugares de formación gratuita donde uno puede estudiar arte del tipo que sea así que cualquiera que se quiera sumar bienvenido sea bueno y felicitamos al grupo de Ópera Villera que vienen ya hace bastante generando estos ciclos estos festivales súper inclusivos mostrando también otra parte de la cultura que a veces en los barrios llega pero menos y está bueno abrir un poco las cabezas y seguimos hablando con Graciela que es una guerrera de esto y yo me acuerdo que hemos compartido espacio en la Casa de la Cultura nosotros dando periodismo y yo decía ¿por qué vino hoy la mitad? y se iban todos a bailar bachata al salón de al lado ¿viste? yo queriendo dar clases de periodismo y estaban todos bailando y sigue sucediendo sigue sucediendo y sí sí no vos sabés que me encantó esto me gustó mucho y estaría bueno que lo hagan en Barracas también habría que generar generar estos la idea de estos festivales también es mostrar esto el talento que hay dentro de los barrios y también darle un espacio a los formadores a los profesores los estudiantes que se juntan que a veces con pocos recursos hacen cosas increíbles que siempre están buscando la manera de darle la vuelta y de mostrar todo lo que hay que es un montón y que se le dé espacio a estos pibes es lo primordial y más dentro de las propias villas como hacer esto visitar artistas de diferentes villas que vayan conociendo todo lo que hay en el resto y hacer una gran movida juntos es increíble esto tendría que ver constantemente porque eso es lo que mueve hacer visible primero y principal gracias a ustedes hacer visible la problemática general pero al mismo tiempo mostrar el talento porque mayormente vos escuchás en televisión porque es de la villa porque es de tal lugar porque es un barrio bajo y entonces o sea para ellos escuchar barrios bajos es chorro es drogadicto gente que no no tiene digamos estudios o lo que fuera pero hay hay unos talentos increíbles en los barrios que es impresionante yo digo que no solamente conozco los chicos míos que bailan sino que conozco por ejemplo en el grupo en el grupo de baile tengo chicos que cantan que escriben tengo una parejita que es Cata y Gonza que cantan divino los dos juntos por separado y hemos hecho teatros ellos dos cantando bachata y nosotros el resto del grupo bailando las canciones que hacen ellos o sea eso como poder fusionar también el trabajo de de los de si las nuevas formas de expresión también como trabajar claro me encantó eso que estaban era una especie de tango y ellos rap y opera rap y opera muy bueno muy lindo lo sumo a Guido Ledesma a la entrevista con Graciela también periodista de la 21-24 Barracas ¿cómo estás Guido? hola Joaquín hola Gra has sido alumno de Graciela fui 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 medio duro era pero bueno bueno eso no lo cortemos bueno yo te quería preguntar cómo nació tu vocación ¿no? cómo nace y cómo ves este auge que hay en los barrios ¿no? algunos bueno empezaron mucho por los talleres que das vos en la Casa de la Cultura y otros ahora se están animando un poco con el TikTok y todo eso ¿no? y quieren indagar más y se anotan a un taller ¿cómo estás viviendo todo esto? y bueno ¿cómo empezó primero? ¿cómo empezó? bueno así como empezamos todos haciendo locuras cada uno bueno yo empecé juntando chicos y de hecho hasta el 2011 12 di clases en la calle o sea juntaba a los chicos en la calle hemos alquilado por ahí un salón nos han prestado un espacio también para dar clases pero mayormente ellos daban clases en la calle gratis y en el transcurso de esto donde fueron fuimos haciendo el arengue cuando iba a hacer la Casa de la Cultura nosotros bailábamos todos los sábados y domingos era fijo llueva truene y cada vez que se veían por ejemplo había empezado a ponerle con 10 chicos y al final del año cuando empezó a construirse la Casa de la Cultura eran 40 50 chicos hoy tengo 300 alumnos montón es una locura y es apasionante son espacios que ayudaron también a que los pibes se animaran eso está buenísimo y aparte como es esto para mí es muy importante porque el hecho de vivir con muchas colectividades de diferentes países el tema de la inclusión y todo eso o sea mayormente los paraguayos o sea yo vengo de una de mi mamá es paraguaya o sea me crié allá soy argentina pero lo que tiene la colectividad paraguaya es muy cerrada entonces si el pibe te baila o por ejemplo lo mismo los bolivianos si el pibe baila es gay y no es así está muy marcado está muy marcado como que son muy machistas y entonces explicarle a los papás que si el nene baila no es que va a ser gay todo lo contrario o sea si el pibe baila va a tener lo mejor o sea las mejores chicas o sea a veces es explicar así claro claro puede ser el chico más feo pero si bailó divino se lleva el mejor trofeo es así pero es pelear un poco con eso también yo te quería preguntar ahí medio ya yendo al final de la entrevista que vos sos del barrio quiero que me cuentes cómo estás viendo el barrio hoy y cómo qué necesidades ves qué esperanzas ves se viene un año también de como sabés sos una militante una guerrera que necesita permanentemente que las cosas cambien luchas desde el arte pero cómo ves la realidad del barrio se viene un año de campaña donde sabés que hay que pedir es donde hay que denunciar lo que falta cuáles son las necesidades que tiene el barrio hoy y en realidad muchísimas tanto como hablaba hoy la diputada el tema de salud terrible porque tenemos alrededor de ahí de la 21 24 tenemos 5 CESAC y no hay insumos no hay médicos vas con una urgencia no te pueden atender o sea si vas con un chico que se abrió la cabeza no te lo cosen o sea tenés que vos por tu cuenta porque tampoco te llaman una ambulancia porque la ambulancia no llega es vos llevar a la criatura hasta un hospital cercano o sea si tenemos tantos CESAC se supone que ellos tienen que estar preparados para una urgencia primero eso segundo el tema de lo que es la ayuda en sí para mucha gente que nos ha pasado en pandemia también el hecho de no tener para comer claro porque o sea en pandemia mucha gente o sea la gran mayoría dejó de trabajar y cómo haces para darle de comer a tu hijo si no estás trabajando o sea no todos viven como dicen ahora que viven de los planes y todo eso no es así no todos viven de los planes hay gente mucha gente que labura yo creo que también lo de los planes o sea conozco bueno Gabriela que es mi alumna ella cobra un plan que es el progresar pero al mismo tiempo ella da clases en el barrio y al mismo tiempo ella trabaja en otro lado o sea para poder subsistir trabaja mamá papá la nena y a veces decir no puedo estudiar porque tengo que trabajar entonces por un lado está bien el trabajo que se hace con este tipo de cosas pero por otro lado el tema de los comedores y eso no le están bajando las cosas que corresponden tal cual eso creo que es un conflicto que nada es para hablarlo en otros cinco programas más como debería llegar como debería llegar la asistencia del Estado a los barrios más para los jóvenes Graciela me interesa ya como para ir cerrando tus expectativas con el grupo con los reyes del ritmo que proyectos se vienen y nada también donde puede donde puede buscar más información la gente si quiere sumarse si quiere conocer si quiere acercarse al grupo bien bueno nada expectativas con el grupo todos los años siempre hay chicos nuevos y el grupo de este año fue fabuloso fue como empezar a trabajar de nuevo y volver a recrear las coreografías viejas y volver a hacer coreografías nuevas y no donde van la rompen la rompen te juro no es porque son mis nenes pero del más chiquito al más grande o sea tengo mamás bailando o sea van las mamás y van con sus niños pero las mamás bailan y presentarlas por primera vez en un teatro arriba de un escenario mamás que jamás se imaginaron que van a bailar y decir vamos a bailar y los nervios y eso de prepararse y ponerse los trajes y subir al escenario y mostrar lo que hacen es fabuloso bueno y eso por un lado y por otro lado bueno nada estamos en Barracas en la Casa de la Cultura tenemos gente de la 31 que va de la 1 a 11 a 14 tenemos gente de Avellaneda de Lanús van un montón de gente las clases son totalmente gratuitas son divertidas las doy yo las doy yo y mi compañero Víctor y bueno los chicos de producción que son los chicos que ya están aprobados para que puedan dar clases mi esposo que ayuda siempre desde atrás desde el 2013 él siempre ayudando de atrás empujando y armando coreografía para los nenes nada estamos ahí de lunes a viernes porque me falta el colchón adentro de la Casa de la Cultura así que muchas gracias 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 muchas gracias bueno gracias Emilia gracias a todos por acompañarnos en este programa de Mundo Villas por Diputados TV estuvimos con Graciela López que es la coordinadora fundadora de los Reyes del Ritmo Villa 21 24 Barracas gran gran guerrera referente cultural esto fue Mundo Villa y gracias por acompañarnos inscribite a los talleres de comunicación y artes audiovisuales de Mundo Villa hacemos periodismo radio cine televisión fotografía y redes sociales están abiertas las convocatorias para todos los interesados las villas tienen mucho para dar no te pierdas la oportunidad de aprender comunicar y conocer la realidad de los barrios y conocer